Santiago no está muy lejos que culpa tienen algunos no haber nacido en mi Santiago mi tierra igual que el chipaco sabrosita como el mixto chicos, chicos, a ver chicos, a ver chicos presten atención, presten atención este sábado 23 en la casa del folclorista en la casa del folclorista, atente, atente no, escuchen, escuchen ustedes así, repitan después en la casa del folclorista van a estar que choamanta escuchen y aprendan, así difunden lo nuestro escuchen, escuchen después va a estar Nuevo Sentir Nuevo Sentir a ver, escuchen, presten atención vamos, vamos, vamos no se distraigan, presten atención ¡Atpán! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Que se ha de ser grande! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ...23 a las 23 en la casa del folclorista de Santiago del Estero, República Argentina. Ya tengo que decir todo. Vamos, 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 vamos. Van a estar Quichuamanta y Nuevo Sentir. Bueno, bueno, hasta bien, miren, miren lo que hace el loquito de Juan Chao, hasta el sábado Los gallos cantan temprano aquí en la serba del Riondo Y mientras tomando mate las alpargatas me pongo Santiago no tiene rienda pero dicen que sujeta Yo no sé que me detiene porque no pego la vuelta